Ya, Francesca, quisiera hablarle del pique. Don Gilberto, no quiero que ese nombre se mencione en esta casa. Pero usted misma dijo que el chancho blanco, el duracuchi, estaba detrás de todo lo malo que le pasaba. En esta casa no se va a mencionar al que fuera mi mayordomo, ni al miserable de Bruno Picasso. ¿De verdad se va a quedar aquí? Es lo que me merezco. Aquí tiene la suite presidencial, con su papel higiénico. Una experiencia inolvidable, ¿ah? Y por supuesto no podía faltar. Ahí se lo introduzco. El espumante Gerber, de mi primo pues el Gerber. Si quiere le instalo también su jacuzzi, ¿ah? Usted me dice. No, gracias. Va, vaya nomás, señor. Yo le subo la maleta. Oye, gato. No sé tú, ¿ah? Pero yo creo que este narizón nos quiso ofender. Se habrá querido, hombre. ¿Tú qué opinas? No sé tú, va a estar. No sé tú, va a estar. ¡Gracias! ¡Gracias!